La Revolución de la Revolución La Revolución de la Revolución La Revolución de la Revolución Hasta el momento en que yo ya hecha la predica Formado los 100.000 predicadores que necesitábamos Que se extendieran por todo el país Y comenzaron la predicación Yo llamé a los dirigentes encargados de esta predica Y le dije, bueno, llevamos seis meses de trabajo en esto Creo que ha dado resultado, pues yo lo noto un poco en la calle Ya el acercamiento de la gente, etc. Consecuencia, vamos a poner una prueba a esto Si ese acto que programamos Me reunía a 100.000 personas Para mí era suficiente Dado el estado, diremos así, de la población Que no era muy entusiasta para asistir a actos, etc. Bueno, eso era para mí la demostración Que yo necesitaba para ver si Toda la predicación que veníamos realizando Desde hacía seis meses Tenía un efecto positivo en el pueblo Que es donde se prepara, diremos así La revolución La revolución es un hecho humano Hecho por los hombres Para los hombres De manera que quizá lo más fundamental de una revolución Es preparar la revolución En la mente y en el corazón de los hombres Bueno, esta concentración dio más o menos unos 250.000 Calculados por la policía Que en estos actos suele calcular O tiene la propensión de calcular corto Bien, cuando yo tuve esa comprobación Ya no tenía nada que esperar Llamé a los jefes de equipo de prédica Y les dije Bueno, señores, ahora les toca a ustedes seguir con esto Y yo pasé a fundar enseguida El Consejo Nacional de Postguerra Que era el organismo que debía encargarse De la preparación técnica de la revolución Ese Consejo Nacional se llamó de Postguerra Porque en él estudiábamos Cómo íbamos a hacer Para que no nos hicieran pagar la Segunda Guerra Como nos habían hecho pagar la primera Allí se estudió perfectamente bien La situación En el orden, especialmente en el orden económico Y se estudió también Todas las implicancias Que de alguna manera Confluyeran a la realización De una verdadera revolución Que cambiase No solamente estructuras Sino también modos de pensar Y sentir en el pueblo Ese Consejo Nacional de Postguerra Comenzó por formar Un cuerpo de concepción de la revolución Ese cuerpo de concepción de la revolución Fue formado con hombres de distintas proveniencias Especialmente empresarios Políticos Técnicos Tecnócratas Algunos dirigentes Dirigentes obreros Dirigentes de otro orden Dentro de la comunidad Y reunimos más o menos Un número en redondo De 100 personas Que después se fue Eliminando Durante el trabajo Nos quedamos Iremos así Con el mejor acopio De materia gris Que en el momento Se podía disponer Con ellos Comenzamos Por establecer La ideología De la revolución Porque indudablemente La revolución Necesita Especialmente De ideas Inicialmente Y un estudio De las ideas Políticas y sociales Implicaba La creación También O la cristalización De una ideología Esa ideología Se encargó Inicialmente A algunos Algunas personas Se leyó Dentro del cuerpo De concepción De la revolución Se leyeron Los resultados La gente No estuvo muy de acuerdo Yo especialmente La critiqué La mayor parte De ellas Porque o eran Fragmentarias O eran demasiado Detalladas Algunos eran Una cosa Muy larga Y entonces A mí me parecía Que la fijación Ideológica De una doctrina Revolucionaria Ha de ser una cosa Sintética Que comprenda Solamente Las grandes líneas Que la revolución Debe de seguir Tras los grandes Objetivos Que persigue En consecuencia Después de una Discusión larga Como yo la critiqué Me dijeron Bueno y por qué No la hace usted Y bueno entonces Me tuve que poner A estudiar El problema Y hacer Hice una Diremos Un compendio En 22 capítulos Que le llame La comunidad Organizada Tan pronto En 22 capítulos En 23 capítulos En 22 capítulos En 23 capítulos En 23 capítulos Gracias.